Bueno, vamos a ver si puedo resolver todas vuestras dudas con este vídeo que voy a hacer. ¡Adentro vídeo! Muy buenos días amigos y amigas, estamos otro día más en Enfoque Dispara. Mi nombre es Luis para los que no me conocéis y aquí estamos todos para aprender un poco de fotografía y de vídeo. El tutorial de hoy se basa en responder a las preguntas que me hacéis continuamente en el canal que son un poco similares entre sí. ¿Por qué? Porque todos tenemos siempre las mismas dudas y para eso estoy yo, para ayudaros a progresar en este mundillo. Así que se me ha ocurrido la idea de crear un pequeño tutorial de unos 10 minutos en el cual resumo las preguntas más repetitivas que hay en los comentarios para que los próximos que entren en este canal y tengan las mismas dudas que vosotros ya tengan que ver el vídeo y no tengan que responderle las preguntas individualmente. Una de las preguntas que más me hacéis en los comentarios es esta. ¿Puedo vender mis fotografías en varias agencias microstock? ¿O solamente puedo subirlas a una en plan exclusivo? La respuesta es sí, podéis subir todas las fotografías que tenéis a la venta en varias agencias microstock siempre y cuando sean no exclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo puedo subir las fotos a Adobe Fotolia en no exclusivas. Si yo clico en la casilla de exclusividad ya no puedo subir las restos de agencias. Pero el microstock a día de hoy no compensa de ninguna manera subirlas en plan exclusivo porque tampoco te van a pagar mucho más. Te puede pagar un poquito pero tampoco va a ser la diferencia abismal de precios. Por lo tanto, así que siguiendo el ejemplo de Shutter que no acepta exclusividad de nadie, yo lo que hago es que la subo a 8 agencias micros en ningún plan exclusivo. Ya otra cosa es agencias macro, ¿vale? Pero en microstock mi recomendación es subirlas al mayor número de agencias que podáis, al mayor número de tiempo que podáis subir al resto de agencias en plan no exclusivo. Otra pregunta muy similar a la anterior es ¿Puedo vender mis fotografías en varias agencias macro o premium? Y aquí la respuesta es un poco más ambigua. Si subes tus fotografías de manera exclusiva como a Offset, a Stocksy, a Getty, no puedes subir a otras agencias macro. Por ejemplo, si yo subo fotos a Getty Images, las tengo que subir solamente a Getty y ya está. Si las subo solamente a Offset de manera exclusiva, solamente pues subí a Offset y se acabó. Pero aquí están las agencias premium como Western61, Alitik Festock, que lo que hacen es distribuir tus fotografías en varias agencias premium de manera no exclusiva, en el cual te permite aumentar las posibilidades de vender más fotos a mejores precios. Por ejemplo, yo subo fotos a Addictive Stock y con ello tengo repartidas agencias ya directamente en colección Infinite de Fotolia, en Offset, en la colección premium de 123RF y la colección premium de Deposit. Por lo tanto, están no exclusivas, pero las puedo repartir en cuatro maneras distintas, pero tengo que hacer a través de ellos. Así que es una respuesta más ambigua respecto a la primera. Pero espero que os haya servido para crear un poco las dudas. Otra pregunta que me hacéis mucho es ¿Puedo subir mis fotografías que tengo en Microstock a mis redes sociales? La respuesta es sí, porque vosotros sois los creadores de las fotografías, sois los artistas, sois los que lo habéis hecho. Vosotros tenéis total propiedad de vuestras imágenes. Lo que vendéis en los micros son licencias, no es la fotografía, es la licencia. Es la licencia por un año para utilizarla en una pequeña campaña publicitaria, pero la fotografía es vuestra. Por eso son no exclusivas. Yo lo hago. Yo subo mis fotografías a Instagram, a Facebook y a alguna otra red a 500pixels, por ejemplo. Así que sí se pueden subir las fotografías a las redes sociales. Incluso, es más, es muy probable que muchas empresas compren vuestras fotografías para promocionar sus campañas a través de las redes sociales como Instagram o Facebook. Así que por eso las podéis subir vosotros también a vuestras redes sociales. Otra pregunta. ¿Cuáles agencias micro recomiendas aparte de Shutterstock y Adobe Fotolia? Pues yo recomiendo, por mi experiencia a nivel de ingresos, ¿vale? Ya no vamos a basarnos en si me gusta más la plataforma, me gusta menos, o se trato mejor o peor. No, basándonos en ingresos. Aquí lo que importa es producir dinero, ¿vale? Pues la tercera agencia que yo recomiendo por mis ingresos es iStock, que es bastante complicado para poder entrar. No porque sean complicados, exigentes, no. Es porque tienes que subir las fotos a otra web y luego tienes que ver las ventas en otra web también. Y la venta no la ves cada día, la ves cada 20 días, cada 30 días. Por lo tanto, es más complejo. Haré un vídeo exclusivo solamente hablando de iStock y cómo poder entrar allí y cómo se tienen que ver las fotos y las ventas. Porque a día de hoy, muchísima gente todavía no puede ver sus fotos vendidas al cabo de 30 días porque es complicado. Pero bueno, a partir, resumiendo, es mi tercera agencia en ingresos. La otra puede ser Creative Market. Y ya después podemos ya basarnos en unos 3RF de Postsit Fotos. Ya a partir de ahí, el resto ya puede ser ya menudencias mensuales. Big Stock, Can Stock, Greenstein, Color Box. Estas ya son más pequeñitas, pero recomiendo iStock Creative Market. Otra pregunta muy similar, parecida a anteriores. ¿Cuáles agencias macro o premium recomiendas? Pues esto es también una respuesta muy ambigua. Porque todas las agencias macro o premium son muy buenas a la hora de comisiones. Se vende poco, pero cuando cae en la venta, cae muy jugosa. Por lo tanto, ¿yo qué puedo recomendar? Puedo recomendar Offset Stocks. Stocks que no es macro. Podemos llamarle premium, pero es una mixto porque vende los precios a mitad de lo que puede valer en Getty o en Offset. Y que entre en Stocks se puede ganar muy bien la vida allí. Pero es difícil entrar, ¿de acuerdo? Offset está muy bien. Yo tengo ya lo que he comentado antes, unas cuantas fotos en Offset y me han caído unas tres ventas. Y la media de ventas son 100 dólares por foto vendida. Está muy bien para mí. ¿Cuál más? Getty Image también. Hay gente que... Yo tengo fotos en Getty Image. Y la verdad es que la media está en 25 dólares por foto vendida. Llevo, voy a ser sincero, llevo de 2016 que no subo fotos allí porque no me gusta mucho. No vendo tanto como yo me pensaba. Y le pasa a mucha gente que no... Ya tienes tu foto excluida y te caen ventas de un euro. Y ya, si tengo mi foto exclusiva para un euro, no me compensa. Subo micro. Por eso dejé de subir fotos. Entonces yo personalmente no las recomiendo. Recomiendo las nuevas. Offset, Stocks y... No podéis entrar directamente a estas agencias a través de agencias especiales como Western61, Addictive Stocks. Otra pregunta que me hacéis mucho es... ¿Cuántas fotografías necesito en tener en portafolio en los micros para tener un sueldo estable? Esta pregunta no tiene respuesta. No hay una regla que sirva para el microstock ni para el microstock. Hay gente que puede tener mil fotos y se sacan dos mil dólares al mes. Y hay gente que tiene cincuenta mil fotos y se sacan quinientos dólares al mes. Es depende del nicho que trabajéis. Lo comercial que sean las fotografías, lo curradas que estén, bien hechas, bien expuestas, bien profesionalmente, vamos, profesionalmente perfectas. Todo depende de lo que hagáis. Se dice que en el microstock lo que más vendes es gente, modelos, moda, deportes, fotografía con gente. Por tanto, si lo dicen los expertos, debe ser por algo, pues a currárselo. Pero no es subir la foto de tu prima, la vecina que la has encontrado ahí aburrida en tu casa, ¿no? Es currarse las sesiones, currarse los modelos, la peluquería, el maquillaje, el estilismo, todo. Por lo tanto, ¿qué os puedo decir? Que yo creo que personalmente no puedo echar números en el mundo del microstock hasta que no tengáis por lo menos mil fotos en portafolio. Cuando tengáis mil fotos ya podéis ver cuántos ingresos mensuales tenéis. Puede ser que veis en el cloud y tengáis mil quinientos dólares al mes, como puede que tengáis cincuenta dólares al mes. Eso es, depende de cada uno. Ahora, eso sí, muchos me preguntáis el paisaje. ¿Hago fotógrafo de paisaje? ¿Me puedo ganar la vida con ello? Yo, mi respuesta es no. ¿La fotógrafo de paisaje se vende? Sí, se vende, pero no es lo que más se vende. ¿Vale? Se vende lifestyle, gastronomía, producto. Ya lo he hecho en otros vídeos anteriores. Tengo cinco mil fotos vendidas de gastronomía y quinientas fotos de paisaje vendidas. La diferencia es diez veces más grande uno que otro. El que haga paisaje, que se lo ocurre, sigue haciendo paisaje porque es lo que le gusta. Le puedes ganar dinero, pero intentad hacer otro nicho más que no sea solamente paisaje. Bueno amigos, estas son las preguntas que me soléis hacer muy a menudo y que siempre las respondo personalmente, pero por eso he decidido hacer un vídeo para los siguientes que se suscriban a este canal. Ya encuentren la respuesta y entonces tengan que preguntarme las mismas preguntas. Espero que os haya servido mucho, que os haya refrescado la memoria de este vídeo para que los hayáis visto ya. No olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, en suscribiros a mi canal y en activar la campanita de notificaciones, así sabéis cada vez cuando subo un vídeo. También os dejo abajo el link de Paypal por si queréis dar alguna donación, así conseguimos que este canal crezca un poquito más y poder yo mejorar en iluminación, en tutoriales, en entrevistas, porque me gustaría mucho hacer entrevistas a gente del microstock, que se gana muy bien la vida. Y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, me la podéis comentar abajo, que yo lo responderé lo antes posible. Y me podéis seguir en Instagram, en Facebook, en mi página web www.seenfocaispara.com Y nos vemos la próxima semana amigos. Venga, un abrazo, hasta luego.